Bueno, de los nuevecitos de Reynchiavanez El Rey de la Reynchiavanez Esto es suyo, Beto Domínguez Y nos vamos bailando Hasta Chichas de Maracruz Reynchiavanez Agüita de coco para bailar Agüita de coco para gozar Con su majestad no bailarás Agüita de coco para gozar El timbal Oye Beto, ¿no quieres una agüita de coco? Mira que le traigo nada ¡Ey! 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 Agüita de coco para bailar Agüita de coco para gozar Con su majestad no bailarás Agüita de coco para gozar Agüita de coco para bailar Agüita de coco para gozar Con su majestad no bailarás Agüita de coco para gozar Agüita de coco para gozar Agüita de coco para gozar Con el rey de la cumbia Ven ya vale Oye Guadalupe Romero Suena bonito esa guitarra Ey, 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 ey Escúchala Acabo, acabo, acabo